Mi nombre es Hernán Riquio. Soy Ulises Martins, director del curso de Product Owner. Una de las ventajas de la evolución tecnológica es la aparición de nuevos puestos de trabajo. El rol de Product Owner es relativamente reciente y se puede interpretar como la nueva generación de los líderes de proyectos. Si bien el Product Ownership tiene raíces de decenas de años atrás, actualmente existe una cantidad abundante de datos que les permiten a los Product Owners tomar mejores decisiones sobre sus productos. Un Product Owner es esa persona que transmite la visión del producto, que define lo que el producto tiene que tener. Para esto es clave centrarse en la visión del usuario, cuál es el contexto en el que el usuario va a utilizar ese producto. Este es uno de los puntos principales para lograr ser un buen Product Owner. Una de esas palabras claves que son muy mencionadas es el producto mínimo viable. ¿Cómo hacer el producto mínimo viable para entender si la idea de negocio y la empresa va en la dirección correcta? ¿Cómo defino quiénes son mis usuarios? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cómo priorizo las funcionalidades de un producto? Todas esas preguntas se responden dentro del curso de Product Owner. Uno de los desafíos que tienen todas las organizaciones cuando quieren sacar un nuevo producto es cómo invierto lo mínimo posible para que ese producto sea exitoso. La respuesta para esto la vas a ver en el curso y te adelantamos el nombre, Línea Startup. Así que te invitamos a que formes parte de este curso.